No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DiboxRadio.com Bueno, y ya estamos de regreso en un nuevo capítulo de Legal Lab. Y hoy, como decía Pablo al comienzo de este programa, tenemos un interesante invitado. Es un joven emprendedor, su nombre es Ian Lee, y es el CEO y cofundador de Examedi. Examedi es tu emprendimiento, bueno, él nos va a contar un poco más de qué se trata, pero es un emprendimiento que está muy vinculado a la contingencia sanitaria del COVID que apareció el año pasado. Pero hay un dato bien interesante de Ian, y quiero que nos cuente también, aprovechando ahora que lo presentamos, que él fue aceptado en la Universidad de Waterloo, en Ingeniería, en Canadá. Sin embargo, solo estuvo un semestre ahí. Entonces, ahí le vamos a preguntar por qué, qué pasó ahí en Waterloo, por qué solamente estuvo un semestre. Hola Ian, ¿cómo estás? Bienvenido a Legal Lab, y gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionas tú, yo estaba estudiando en la Universidad de Waterloo, y efectivamente duré solo un semestre, porque siempre tenía este bichito de querer emprender. Y en el fondo, justamente me pasó que quedamos en este programa acá en Chile, llamado Platanus Ventures, y justo después quedamos en Y Combinator. Entonces, ahí ya el tema de estudiar como que se escapó nomás de la ventana, y nunca más creo que voy a volver a la universidad. Y bueno, como mencionas tú, claro, hoy en día estoy enfocado en crear Examedia en el fondo, que es el Uber de la salud, y efectivamente estamos tratando de ayudar con todo el tema de hacer que el sistema de salud sea mucho más eficiente. Ahí, Ian, cuéntanos un poco qué es y cómo nace Examedia. Cuéntanos, y cómo nace en el contexto de la pandemia también. Perfecto. Bueno, primero que todo, con la pandemia, vi que habían muchas cosas que se podían hacer desde la casa. Claro, hoy en día, y antes de la pandemia también, pedir comida online era casi obvio en el fondo. Uno ya no tenía que llamar al restaurante y era como la normalidad. Pero sí seguía ocurriendo que uno tenía que llamar al hospital, digamos, o al laboratorio, para agendar servicios médicos. Y uno entonces perdía tiempo llamando, tratando de agendar. Después tenía que salir de la casa, que muchas veces es el ayuno de 12 horas. O sea, después de haber ayunado, tener que salir de la casa, estar en tráfico, estar en una fila, es una pésima experiencia. Y en el fondo pensé, ¿por qué no existe la misma dinámica de pedir comida online, digamos, con un par de botones, y que alguien vaya a tu casa y te ayude, y te haga los servicios médicos en la casa, en el fondo? Y así es más o menos cómo nace Xamedi. Hola, ¿cómo estás, Ian? Muy buenas tardes y bienvenido también a LigaLab acá en DivoxRadio.com. Oye, sumamente interesante la historia tuya personal, obviamente, y cómo nace Xamedi. Y cuéntame, ¿cuáles fueron los primeros pasos de Xamedi? ¿Qué fue? ¿Dónde partieron? ¿Quiénes son tus socios? ¿Cómo desarrollaron el MVP? Y cómo nacen y cómo llegan, digamos, a esta carrera tan breve, pero tan intensa, pasando por Platanus y pasando por, digamos, Y Combinator. Sí. Bueno, primero que todo, mis socios también son bastante jóvenes como yo. Nuestro CTO es Andrés Quemeni, que tiene 20 años. Yo también tengo 20. ¡Wow! Y también él estuvo becado acá en la Universidad Adolfo Ibañez, y él también se salió hace un par de meses. Mi otro socio sí tiene 26, así que es el viejo, entre comillas, del grupo. Y él votó un magíster en optimización de la Universidad Católica. Nosotros nos conocemos ya más de la mitad de mi vida, digamos, porque Andrés a los nueve conocieron a Juan Pablo jugando Call of Duty. O sea, vivían en otras ciudades, no tenían ningún amigo en común y se conocieron así. Y después, claro, yo conocí a Andrés porque estábamos en el mismo colegio, y justamente pasó que primero nos llevábamos súper bien, segundo, los tres casi que nos fuimos por el lado de la ingeniería, y nos interesaron mucho las startups. Entonces fue en el fondo muy obvio el querer emprender juntos. Antes de Exameni yo estaba trabajando en otra startup, que se llama Home, y ahí lideré muchos proyectos tecnológicos en el fondo de la empresa, y que hoy en día ya están en Chile, México y Colombia, etc. Pero en el fondo, con esa experiencia, logré en el fondo aprender de los co-founders de Home, cómo se crea un MVP súper, súper rápido, cómo se puede lanzar fichos nuevos súper rápido. Y claro, desde la idea hasta el lanzamiento del prototipo, nos demoramos no más de, yo diría, dos o tres semanas en el fondo. Y también tenemos la suerte en el fondo de que los tres co-founders son súper técnicos. Entonces cualquiera se puede meter, digamos, a las cuatro de la mañana a tirar un cambio, o a las cinco de la mañana, y en el fondo con eso tenemos cambios súper, súper rápidos. Perfecto. Oye, ¿y en qué tanto influyó la pandemia para acelerar todo el negocio? Porque, claro, tuviste la experiencia en tu emprendimiento anterior, esto de pivotar muy rápido, de generar el MVP, pero ¿qué tanto te sirvió la contingencia actual? Porque quizá otra situación hubiese ocurrido en otro escenario. Sí, yo creo que, sin duda, acelero mucho el crecimiento de la empresa. Hoy en día estamos duplicando todas las veces. Y yo creo que se debe a que la gente, primero, tiene miedo a salir de las casas para acceder a cualquier tipo de servicio por el tema del contagio. Pero segundo es que, como mencioné, en el fondo nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no se deberían hacer por temas de tiempo y eficiencia afuera de la casa, en el fondo. Nosotros, en temas de precios, somos muy competitivos, somos reembolsables también por ISAPRES y, bueno, todo lo que un paciente esperaría en el fondo. Así que lo único que cambia es que tú pagas el mismo precio y alguien va a tu casa, en el fondo. Así que, por temas de la pandemia, yo creo que la gente se dio cuenta y enganchó mucho más rápido con eso. Ian, cuéntanos dónde están hoy día, en qué ciudades están operando, en qué países, dónde está hoy día Examedi, cuál es el estado de Examedi hoy día. Sí, hoy en día estamos 100% enfocados, acá en Santiago, para temas de exámenes de sangre, digamos. Pero sí tenemos servicios de PCR desde la tercera hasta la novena región. Y, en el fondo, lo que queremos abrir este mes, en la ciudad de Concepción, o Antofagasta también, y, en el fondo, ya temprano, el próximo año, queremos lanzar en México y, después de eso, Colombia. Pero, en el fondo, todavía estamos en esta etapa en la que estamos mejorando un poquito más el servicio. Así que no tenemos fechas exactas de cuándo queremos seguir expandiendo. Oye, Ian, nosotros estuvimos hace poco acá a una de las socias de Platanus, Paula Ney, muy amiga de la casa, y ella nos contó sobre el proceso de selección de Platanus. Desde adentro, cuéntanos tú, como emprendedor, acerca del proceso de selección de Platanus. ¿Cómo fue para usted postular y quedar en Platanus? La verdad es que nosotros postulamos tanto a Platanus como a Y Combinator, pensando que nos iban a rechazar. Así que creo que nunca estuve tan consciente del proceso como tal. Pero sí, es un proceso súper humano, en el sentido de que te quieren conocer a ti, como fundador, en el fondo. Más que darle peso a la idea o el progreso que has tenido, porque en el fondo hay muchas cosas que ellos mismos te pueden enseñar. Y en el fondo, si es que la persona está dispuesta a aprender, si la persona es proactiva, yo creo que eso es lo que ven más que nada. Sí, el proceso fue bastante interesante, porque en el fondo tienes una llamada con una cantidad de gente de Platanus. Y ya en la última etapa, casi que se meten todos a la llamada. Y claro, tuve un amigo que entrevistó y no se esperaba que estuviese él, su socio, y nueve personas al otro lado de la llamada. Entonces, en ese sentido, igual es bien intimidante, entre comillas, para alguien que es la primera vez que postula este tipo de cosas. Pero no, son siempre muy buena onda este tipo de entrevistas, para Platanus al menos, son siempre muy buena onda, súper interesantes en el fondo. Porque igual, si es que no quedas, usan la entrevista para darte feedback y para seguir ayudando. Y ahí, Ian, cuando nosotros hablamos con la fundadora de Platanus, a nosotros nos encantó la propuesta de valor. Pero es distinto preguntarle también a ti como emprendedor. ¿Qué fue lo que tú recibiste desde Platanus Ventus? Y después también, son dos preguntas en una, cuéntanos también el proceso de White Combinator, porque muchos de nuestros auditores no saben qué es White Combinator. ¿Qué impacta que hayan sido ustedes aceptados en White Combinator? Perfecto. Bueno, desde la perspectiva de un fundador que pasó por Platanus Ventures, yo creo que definitivamente es uno de los mejores programas en Chile. Cualquier emprendedor, yo recomiendo que entren a Platanus. Y primero que todo, más que las lucas que te ponen en el fondo, es la red que te abre, ¿no es cierto? Yo, gracias a Platanus, podría decir que puedo hablar con cualquier fundador dentro de Chile a nivel de startup tecnológica. También está el hecho de que, durante el programa Platanus, te pone igual una estructura, es libre, o sea, te deja seguir trabajando en tu startup, te deja seguir progresando, pero al mismo tiempo te pones fechas en las que tú tienes que cumplir con ciertas cosas. Entonces, digamos, semanalmente o cada dos semanas, teníamos unas llamadas donde proponemos nuestras metas por las siguientes dos semanas y tenemos que revisar si es que cumplimos las metas hasta esa semana. Entonces, igual había como una presión psicológica, digamos, de cada uno en el fondo a tener que cumplir metas y tener que estar creciendo durante el programa. Y bueno, yo creo que esa velocidad en el fondo nos ayudó a ser aceptados a Y Combinator tan rápido que, para los que no saben, en el fondo se dice que Y Combinator es el hardware de las startups. Y, claro, yo creo que cuando postulamos nosotros quedamos 300 empresas de como 70.000 postulaciones. Y en el fondo es exactamente lo mismo, pero a una escala un poquito más grande, ¿no es cierto? Donde entran empresas como Airbnb, Rappi, Dropbox, digamos. Y en el fondo yo veo que Y Combinator y Plátano son muy parecidas, pero en zonas geográficas distintas nomás. Y, claro, cuando postulamos a Y Combinator teníamos esta experiencia de Plátanos y también teníamos la experiencia o la ventaja de que muchos founders Y6 Lenox también estaban en el ecosistema de Plátanos. Entonces, apenas nos invitaron a una entrevista, yo mandé un par de mensajes y al tiro había gente que nos quería ayudar con entrevistas que estaban dispuestos a ayudarnos. Bien, volviendo un poco a la creación de Xamedi y los primeros pasos. Cuéntale a nuestros auditores, por favor, cuáles fueron los principales desafíos que ustedes encontraron como equipo fundador, cómo los conversaron, cómo los analizaron y cuál, según tú, es la principal recomendación o el tip que le puede dar a nuestros auditores sobre cómo plantearse para desafiar y superar esos principales desafíos iniciales. Bueno, yo creo que siendo un equipo tan bueno en términos de ingeniería, atacando un problema logístico y médico en el fondo, tuvimos como esa barrera psicológica de que, chuta, no tenemos ningún médico y estamos haciendo algo en el área de la salud. Pero en el fondo también ahí nos jugó a favor el hecho de que un día literalmente dijimos nosotros no conocemos mucho el mundo de las startups médicas, digamos. Así que tenemos que seguir aprendiendo sí o sí y tenemos que estar muy abiertos a cualquier tipo de feedback. Y en ese sentido empezamos a definir un poco más los roles de cada fundador. Donde, no sé, Juan Pablo se encarga de la parte más logística, Andrés de la parte tecnológica y yo de la parte más comercial tecnológica. En el fondo el cruce entre las dos. Y ahí una vez que definimos bien los roles de cada uno, en el fondo vi que pudimos progresar bastante más rápido porque en el fondo al principio, como no hay nada hecho, muchos fundadores se vuelven locos, digamos, haciendo un poco de todo. Y al final nada se hace realmente bien. Entonces, incluso hoy en día, cuando hay un problema en la operación, yo se lo mando a Juan Pablo. Si es que tenemos que buscar capital, me encargo yo. Y si es que hay que desarrollar algo, lo lidera Andrés. En el fondo yo diría que la mayor recomendación es primero tener un equipo bueno al que confía 100%, porque, claro, yo a Juan Pablo y Andrés les puedo dar feedback súper duro, pero al final del día tenemos una amistad de nueve, diez años que en el fondo la pega se queda ahí y después somos mejores amigos de nuevo. pero también en el fondo es el hecho de tener el equipo bueno y poder en el fondo asignarse errores específicos para que no se vayan mezclando las cosas. Ian, nos comentaste que el próximo paso ahora era, estaban muy bien instalados en Santiago, estaban haciendo nuevas pruebas, pero ya el próximo paso es internacionalizarse. ¿Cuáles son, a tu parecer, las principales dificultades que vas a tener que enfrentar al momento de esa internacionalización? ¿Qué países quieres elegir? ¿Por qué quieres elegir esos países? Este es un tema que siempre se los preguntamos a los emprendedores porque hemos tenido invitadas que han hecho ese camino, que han saltado de Chile a otros países y han visto, también han tenido varias dificultades y nos gustaría saber un poco cuál es la estrategia que van a tomar ustedes ahora. Sí, bueno, nosotros vemos que el principal problema o lo que vamos a tener es el tema del reembolso. Incluso hoy en Chile es muy difícil hacer que cualquier tipo de solución médica sea reembolsable por las ISAPRES. Obviamente ahí está el conflicto de interés de que existe un negocio detrás de las ISAPRES, ¿no es cierto? Y en el fondo en Chile encontramos una solución que es mediante un robot que se mete a las páginas de las ISAPRES y solicita un reembolso. Pero claro, cuando vayamos a México vamos a tener otro grupo de ISAPRES más, digamos, que vamos a tener que tratar de vincular con la página. Y si es que queremos ir a Colombia vamos a tener otro grupo nuevo de empresas de salud que vamos a tener que vincular. Y en el fondo ahí ya nos metemos a un tema que tiene mucho lobbying, digamos, o que tiene mucha política por detrás. Y en el fondo yo creo que esa es la parte del reembolso y la de conectarnos un poco al sistema de salud como tal de cada país que es la más difícil que vamos a tener. Y en esta misma línea de preguntas el siguiente paso en México. Hemos visto que en otros emprendimientos que acaban de levantar capital se va uno de los fundadores a México. ¿Es el caso de ustedes? ¿Cuáles son los planes? ¿Estamos preguntando demasiado? No, no. Para nada. Efectivamente tenemos planeado que en diciembre uno de los founders se vaya a México. Probablemente voy a ser yo o Juan Pablo. y en el fondo claro queremos lanzar en México primero que todo porque el mercado es enorme comparado a Chile digamos en solo ciudad de México tenemos un mercado que es múltiples veces más grande y también tenemos una buena red de contactos de gente en la salud en México. También fue una de las gracias de White Combinator que claro yo literalmente pregunté por un grupo que tenemos queremos lanzar en México alguien conoce a alguien de la salud y aparecieron gente que tenía laboratorios son dueños de clínicas digamos en el fondo por lo mismo elegimos México porque tenemos menos barreras de entrada en ese sentido. Y en relación a los siguientes pasos de levantamiento capital varios emprendedores varios founders y varios Venture Capital que han venido al programa nos han dicho que las series A o las pre-series A son llegar a México conquistar en América después se viene el paso gigante ¿cuándo es la siguiente ronda de capital y cómo lo están planeando? Creemos que va a ser en como ocho meses un poquito menos tenemos una métrica a la que queremos llegar que es como facturar digamos trescientos mil dólares al mes y creemos que en ocho meses un poquito menos podemos llegar y efectivamente claro usualmente es para llegar a México pero tenemos el caso en el que tuvimos un equipo temprano muy técnico que pudimos desarrollar la gran parte del producto entonces esta ronda semilla para nosotros es para llegar a México y para expandirnos internacional básicamente hoy en día tenemos gastos súper súper bajos en el fondo porque de nuevo nosotros hacemos toda la parte cara digamos principal que es el desarrollo como tal entonces no somos una startup que gasta mucho dinero ¿no es cierto? y por lo mismo podemos ir a México y a otros países con una ronda semilla Ian se nos pasó volando este primer bloque de entrevistas así que nos vamos de inmediato a una pausa musical no se vayan volvemos en breve con Ian Lee el cofundador de examedic chau y Gracias por ver el video.